¿Qué tal, saludos? Ya estamos de nuevo aquí en Más Palomas, donde el Barça se va a enfrentar al Benfica, partido que corresponde al grupo A. El FC Barcelona es de momento segundo clasificado de este grupo A, un grupo que lidera el Benfica con cuatro unidades, pero son los mismos puntos que tiene el Barça, el Betis-Ester. ¿Qué es lo que nos ofrece este partido del FC Barcelona? Que entrena Albert Puig, que sale con este equipo titular y que en el día de ayer el Barça en su primer partido consiguió ganar al Celta 2-0 en un partido muy competido. Después ganando 2-0 al Celta también para sumar cuatro puntos. Albert Artasona, realmente las cosas están apretadísimas en este grupo. Muy buenas. Sí, sí, la verdad es que duelo entre dos equipos que llegan con cuatro puntos a esta última jornada, imbatidos. Hola, muy buenas. Estoy cerca de Carlos Álamo, que es el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Diez partidos más, más la fase final de mañana, y es lo que más recoge las redes sociales, aparte del buen fútbol y el espectáculo que verán los chavales, es el clima y la sensación que hay durante toda la jornada aquí. La verdad es que Gran Canaria... Sí, sí, claro. Es que realmente imagínate si empatara Benfica y Barcelona y los dos sumaran cinco puntos, el Betis ganando sumaría cinco, tendríamos un empate entre tres equipos con cinco unidades. O sea, sería... Bueno, habría que mirar el reglamento, luego lo comentamos, porque todo va por el gol a veras general, sino también evidentemente por el gol a veras particular, pero bueno. Tendría ventaja con respecto al Benfica. No sé si para ser líder del grupo, porque va a depender del partido del Betis, pero sí para... Participativo Mijal en estos primeros cinco minutos. Mijal que estuvo muy bien en el primer encuentro ante el Celta, pero un tanto más diluido, cuidado. ¡Ojo! El balón que se estrelló en el lateral de la red. Sí, sí. Es un cohete, es. Un dolor de cabeza constante de Bastian, que queda descolgado y rápidamente lo busca y vemos como nada, en un pase se planta solo ante el guardameta rival. Ahí vemos la pugna como pone el brazo. Pesquerla, sirve ya para Ebrima Tunkara, el disparo sale bloqueado, otro más ahora de Kone, que se marchó fuera, pero tras tocar a un rival, lo que significa que es córner para el Barça. Pudo pegarle con la derecha, Ebrima, pero no se animó, es zurdo cerrado, se la quiso poner para la izquierda. Ahí vemos el bloqueo y el disparo que tocó en última instancia Rika. El juego de ataque le buscan como referencia continuamente. Es la brújula de este Barça. ¡Ojo! ¡Madre mía, qué recorte, qué maravilla! De Ebrima Tunkara lo intenta ahora, Kone ha recuperado la pelota al Barça, el centro de Kone lo atrapa a Thiago, pero qué jugadita se ha marcado ahí Ebrima Tunkara. Vemos ahí la repetición. Sale Fran Orduña con el dorsal número 9, el jugador de Surya, amante del ping-pong. Hay un choque. Me asusto yo más que él, ¿eh? Eso ha quedado claro. Choque de trenes, sí, entre Rulo y Sebastián, la verdad es que dos jugadores portentosos. Mira, 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 Rulo. Ojo, el balón ahora lo golpea en última instancia Sebastián Vladimirovic y logra un muy buen gol de nuevo apareciendo Sebastián con ese pelotazo imparable para Juan Camelgar. Bueno, Sebastián a gol por partido, ¿eh? Ya son tres. El tercer partido de grupo vemos cómo se revuelve, cómo aparece de nuevo para fusilar al portero del Barça. Y ahora es, pues, mala noticia para el FC Barcelona porque con este resultado una victoria del Betis lo dejaría afuera. Dos futbolistas del Barça intentando encontrar ahí su espacio. El envío que acaba rebotando casi en la cabeza de Ebrima Tunkara. No pudo imprimirle potencia al testarazo, no pudo poner bien el cuello. Y no comprometió a Tiago Ferreira que ya se prepara para sacar, cumplir dos minutos de la segunda parte. Vamos a ver ese avance, puede ser peligroso. Apertura para Ebrima. ¡Gol! Gol, 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 gol del Barça. Gol de Ebrima Tunkara. Qué buena salida ahora del conjunto, culé. Llegó el tanto de Ebrima para empatar el partido. Golazo de Ebrima, como con esos nervios de acero al guardameta rival. Y le da vida al Barça que lo tenía muy crudo, pero con este gol vuelve a ver la luz. Y han ido rápidamente a por el balón, algo que me llama la atención. Han ido por delante, que el Barça y el Betis empataron a cero y el Benfica y el Betis empataron a uno. Con lo cual el Benfica ahora mismo estaría por delante del Barça. Sí, sí, de hecho, Felipe... Estaría clasificado. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque ahí están intentándolo de nuevo, con Jordi Pesquer, que busca marchas de línea de fondo. El pase atrás y el balón rechazado en el primer palo. No sale por línea de fondo. Jordi Pesquer, que seguía ahí batallando. Y buen trabajo en esa pugna, porque logra un córner para el FC Barcelona. Los apasionantes porque el Barça va a buscar el segundo sí o sí. Lo necesita para estar más tranquilo. Y el Benfica... Lo intenta, lo intenta el FC Barcelona, con Ebrima Tunkara, que controla ese balón, que busca ponerlo. ¡Qué maravilla de pase! ¡Uy, qué bien ha salido Thiago Ferreira para aguarle la fiesta a Mijal. El pase era una delicia, ¿eh? Qué bien lo ha hecho Thiago Ferreira saliendo a los pies muy valiente, ¿eh? Ha dejado el espacio prácticamente en nada para que Mijal pudiese batirlo y acaba de salvarse. Y Ebrima que trata de recortar, Mijal abriendo hacia la zona derecha. Es Coné quien encara. Vamos a ver. Ahí Coné tocando ya para Jordi Pesquer. Qué buena jugada la última de Jordi Pesquer. Ahí está. Intenta marcharse. Cae el árbitro. No ve falta porque no la había. Cuidado, Eloy. Al que desplazan ahora. Y no le permitieron, ¿eh? Seguir avanzando. Quedan 40 segundos máxima fuera. Y el Benfica se toma todo el tiempo del mundo para sacar. Ahí está Antonio. Pues no. Acaba el partido. Acaba el duelo. ¿No quedaban 7 segundos, no? Sí, sí. Sí, no sé yo si es que nos hemos colado de alguna manera. O sea, colado del árbitro. Pero quedaban ahí 10 segundos. Pero sí quedan 10 segundos. Sí, sí. Bueno, mi no entender, como se suele decir en estos casos. Yo no entiendo, no entiendo nada. Bueno, en fin. Próximo partido. Sí, sí. Se habrá equivocado. No sé qué ha pasado. En cualquier caso, Barcelona 1, Benfica 1. Y vamos a ver cómo se resuelve todo en este grupo. En nada volvemos para ese partido entre la Juve y el Sevilla. 30 segundos. Y aquí estamos. Hasta ahora.